Mi noticia es su cintura, cuando bailas a los dioses la quieren ver Que no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy indica la fina, está llena de vida, súbe las dos manos, dale pa' arriba